Conectando el Carnaval Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia Conectando el Carnaval Esa forma de ver las cosas de una manera más artística Queremos que todos estén reflejados en esta manga del Carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión Presentan el Carnaval de Bolivia El Carnaval de Oruro Es el único Carnaval Declarado Patrimonio Mundial Es el único Carnaval donde se mezcla lo católico, el diablo Y bueno, tiene una historia linda que está buena Que la gente investigue porque es un Carnaval muy bueno Acá estoy googleando Recuerdo cuando empezaste a alargar las pistas allá a principios de año Y que todo el mundo pensaba Y qué carajo, las pistas, la víbora, los caballos, la carrera de caballos Shakira con el guacahuaca El guacahuaca es una danza también Nos morimos, nos rompimos la cabella y nunca lo sacamos La idea es esta, nosotros tratamos de que la gente que baila en la comparsa sepa de qué es lo que representa O de qué trata el Carnaval Entonces ese juego que hacemos todos los años es decir, bueno, dar pista para que la gente se interiorice Y se interese en qué es lo que va a representar, qué es lo que va a bailar Este año, por ejemplo, tenemos una música que es la salla que los chicos la están tocando Y bueno, estamos trabajando ahí bien con los chicos también, con los chicos de la batería ¿Cuándo vas a salir vos en el Carnaval? No, yo no, ya está No podría ¿Por? Y porque... A ver, no sé si queda mal decirlo, pero yo tengo que organizar todo Paula lo sabe, o sea, yo tengo que estar horas antes Organizarla, agarrar la escuadra Y más que nada tomar el tiempo, llevarla con parsa Llevarla con parsa bien para que no se me haga un chicle Llegar con el tiempo Ver en qué lugar se hace yo de batería Que desgraciadamente hasta ahora, por ahí mi hermano es el único que va entendiendo eso Pero después, obviamente, el tema es así Una vez que larga la comparsa, los bailarines disfrutan La gente que está al costado disfruta Los auxiliares disfrutan y va atendiendo a su... Y yo voy trabajando Yo no disfruto nada, no veo nada Veo otro tipo de carnaval ahí adentro Por eso yo digo que siempre El carnaval mío es todo este año Y después los desfiles Y durante los ensayos Pero de que dan la orden de largada Ese para mí es un trabajo Porque no voy disfrutando nada Voy mirando de que La bastonera tenga su lugar bien La reina de batería vaya bien con la batería Que no se me juntan las escuadras Que los carros vayan bien Entonces es muy difícil encontrar una persona Que vaya trabajando dentro del carnaval mismo No sé, hasta ahora eso Desde 2005 Antes lo hacíamos yo y Chari O sea, Chari me llevaba la parte de adelante Y después yo terminaba cerrando Entonces nos íbamos comunicando Sabíamos que el frente de comparsa Tenía que salir en tantos minutos Y bueno, entonces es muy difícil Aparte del día que salga Me encantaría tocar en la batería Porque yo... ¿Ya has tocado en la batería? Sí, sí O sea, ¿has tocado en los ensayos? En los ensayos Y cuando fuimos a Chari también fui tocando Porque eso también es lindo Estar con los chicos Y los chicos se sientan acompañados Y que estén ahí, viste Que estén encima de ellos Y que ve, no sé Que yo con cualquiera Agarro un instrumento Y toque a la par de ellos Por ahí no sé si bien o mal Pero también es un incentivo para ellos Así que bien En 2011 fue, ¿no? En 2011 lo de Chari En 2011 fuimos a Chari ¿Fue el último año de Chari? Sí Sí, fuimos una banda Casi la comparsa completa Que allá se agarraron Medio con el justo Y encontraron uno de los jurados Y hubo... Encontramos un jurado Un jurado Que lo había matado de Imperio Era como Un hincha de Central Hoy lo enganche A Ceballos En el Carrefour Por ejemplo Claro O sea Encontramos un jurado Que nos mató Favoreció a otra comparsa Y no solamente eso Sino que después Vino a festejar el campeonato Con... Con la comparsa Con la comparsa ganadora O sea Fue muy loco Y bueno Por ese año Ese año también estaba A ver No quiero entrar en polémica Pero ese año estaba Daniel Cedro El presidente De lente O sea Fue todo muy 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 loco Y bueno Y... Este chico Repeto Vino a jurar Después A fin del año Vino a festejar El campeonato Estuvo en la fiesta Y el año pasado Volvió a venir A traer Casi fue el diseñador De la comparsa emperatriz Es... No sé No sé Pero bueno Sí, sí Estuvo ahí charlando Y... Pero también Viste Fue un... Un... Encontrarlo ahí Un tipo Que no está mal Pero... Que había jurado Muy mal para nosotros Y... Este... Y bueno Con unas... Con un solo... Este... Puntaje malísimo Para nosotros Pero bueno Ya está Le juró mal Digámoslo Lo... Sí, juró muy mal ¿Muy bajo? Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo ¿Cuánto? 3 por 5 3 por 5 2, 3 2 y medio Por 5 Por 5 Por 5 Por 5 Por 5 Y... No Era para ustedes Como el penal Que cobró Ceballos Anoche Sí, parecido Pero bueno Viste A ver Eh... ¿Vos sos de boca Paulita? No Por favor Eh... Me muero Era sabido Que iba a pasar eso Escuchame Eh... La nula Longolas Argentino Junior Un gol válido Después Carlitos Tevez No lo expulsan Eh... Cuando tenían que ganar Eh... Catadilla le ponen Una plancha en el pecho No cobró penado ¿Viste? No, no Estaba todo para boca Sí Pero bueno Está bien Están con el partido No Con Ayudín ¿Vos sos de boca? No, de Racing Cristian Racing Nos llamamos bien Reciente estaba Te comento yo Me han decido que era el cabelo Pero te estaban retajando ¿Cuál es la parte que más te gusta De la comparsa? Eh... En el show mismo La parte que... Que más te gusta Que más me gusta Es cuando pasamos Y completamos el tiempo Y... Y... Sabemos que fue un buen show Eh... Me parece que eso fue Eso es lo más lindo Porque después A ver Como te vuelvo a repetir Yo... Eh... Por ahí yo no Paso desapercibida Dentro de la manga Pero yo corro Voy, vengo Corro, corro Hablo con Darío Le digo Darío Sácamelo En 10 minutos Tienes que estar afuera Vuelvo Apuro los carros Ta, ta, ta Entonces Cuando veo que la comparsa Está bárbara Eh... Pero Me parece que la parte más linda Cuando termina el show de batería Que salimos Para, 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 para Ahí nos vamos Las marchitas a fondo Las marchitas a fondo Y sabemos que todo salió bien Y que tenemos uno, dos, tres o cuatro minutos para salir Esa es la satisfacción más grande Tu viejo es muy distinto Él lo disfruta No, papá lo disfruta O sea, él Está bueno eso que lo disfrute Porque va haciendo otro tipo de cosas Pero Eh... Nada que ver con lo Con lo que voy a decir No, yo voy Voy trabajando Y... Y no disfruto nada Nada Nos reta Nos reta Vamos desfilando O sea... ¿Quién? Él nos va retando No, Cristian putea No, pero por eso Nos va retando Nos va retando O sea, yo estoy tratando De ser este... De ser leve Cristian parece el chacho covude de anoche Yo la chica que le di palabra Y dice Vení, vení una cosa Andá la re... No Dale, la... Dale, el tiempo Y... Dale Pero está bien Las chicas que me conocen Las chicas que ya me conocen Saben que yo La puteo Pero la puteo con onda Por ejemplo A mi hermana Le digo El año... El año pasado Le decía a Nadia La... Que te recón Y ella venía y me cantaba Y bueno Pero sabía que tenían que adelantarse Porque todo el mundo lo sabe O sea, yo le digo Porque aparte yo estoy Como loco ahí adentro Y... Y la gente que baila No se da cuenta de muchas cosas Entonces está bueno Llamarle la atención Nos contó Nos contó Cuando estuvo los otros días acá Ah, sí De que vos querías que se apurara Y ella iba Y saludaba Y lo disfrutó Y él me decía Y yo con una sonrisa Iba Alejandra Pugo también La recontra puteo Y me canta ¿Te agarras que va a ser figura Otra vez Alejandra? No, ¿quién te dijo Que va a ser figura? Ah, bueno ya está Me la bajaron No, no, pará No Vos estás tirando Pero... Tienes polémica Tienes alguna Querés enganchar Alejandra Pupo Pero estaba en los planes Estaba en los planes, sí O sea que vos De la lista Empezaron a hacer el decante Y quedaron El 28 es la fiesta, ¿no? Y... Mirá Te voy a decir una primicia En realidad la fiesta Va a ser el 28 Porque vamos a sortear El número El... Los premios Pero ayer Me llamó Wally Que quiere estar en la fiesta Ah, qué linda Y quiere estar Pero nos quiere Quiere venir Y quiere tocar con la batería Y quiere tocar con De La Hostia Y quiere tocar el tema El segundo tema Entonces Si Wally Puede ensayar Y los chicos Sacan el tema Y nos da para Para hacer El... La fiesta El 28 La hacemos el 28 Si no Capaz tiramos una semana más Porque la idea Es que si está Wally Ya es otra cosa ¿Viste? Entonces si Wally Puede venir el 28 Bárbaro Si no Podemos tirar una semana más ¿Sabes qué? Que Wally se enteró Digamos Nosotros Tenemos la suerte En esta radio De tener salida Y digamos Hablamos con Wally Hablamos con gente De todos lados De los carnales De todos lados Y en esas tantas comunicaciones Wally se enteró Por nosotros No sé si Que falta comunicación Con él o qué Que la fiesta Era el 28 ¡Ah! La fiesta del 28 Dijo Bueno Recién mentira Dijo Wally Pero este... Lo están llamando En este momento Mentira Mentira Wally sabe todo Si aparte yo le... Bueno Y salió Me encantaría tocar Dijo Con presentar el tema Ese día O sea que ahí está Ojalá que se cumpla Esa es la idea El tema es que A él le coincidan Las fechas Y pueda venir Si puede venir En esa fecha Con Wally Bárbaro Si no Si la podemos tirar Una semana más La tiraremos Pero hasta ahora Es el 28 Bien Cristian 10 años Cumplió Imperio 10 años ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántas alegrías? ¿No? Digamos ¿Cuántas cosas lindas Han pasado? Y feas también Pero por ahí Para que nos cuentes Algunas alegrías Que has pasado En este carnaval De Concordia Con Imperio Y las alegrías Son todas Yo creo que Todos los años Las tristezas Vienen después Del resultado Pero después De desfilar Cuatro noches Como pasó Han pasado años Después Después de desfilar De seis noches Esas son las alegrías Cuando nosotros Terminamos Y nos quedamos ahí Cantando Saber que Vas allá De por ahí No te gustó Un carro No te gustó Un traje Todo lo hiciste Con A fuerza De pulmón Y con Y con mucha energía Me parece Que es esa alegría Después El resultado Nos ha tocado perder Nos ha tocado ganar Y bueno También son alegrías Pero las alegrías Son Me parece Es armar un proyecto Como lo armamos Este año Por ejemplo Como todos los años Y estar comunicado Todos los años Con Darío Con Luis Con Charly Con las encargadas Me parece Que eso ya es Esa es la alegría Mía De parte mía Que yo Estoy dirigiendo La comparsa La organización Que hemos Que hemos tenido Porque ya hoy Ya estamos Ya somos una comparsa Bastante organizada En el trabajo Con Sobre todo Con las chicas Con las encargadas Y bueno Me quedaría un poquito Enderezar Un poco los chicos De la batería Que bueno Que estamos ahí Pero Te vuelvo a repetir La salería Nuestra es Es poder armar El producto Y bueno Y presentarlo Presentarlo Y que la gente Le guste Que baile Que le guste La música Que le guste La figura Que le gusten Las chicas Y bueno Los ensayos también Así que bueno Pero hemos tenido Tristeza fea A mi Lo que me dolió Mucho el tercer puesto Después de haber salido Campeones Después de haber salido Campeones Eso me Nos mató Nos mató Todo Sí No, no, no Nos castigaron Nos castigaron feo Pero bueno Todo vuelve Todo vuelve Y al otro año Volvimos a salir campeones Así que demostramos Que Volvió toda la normalidad Diría Diría Carlitos Tevez ¿Cómo es? Bien Cristian Te comento Ahora están ensayando Los chicos de la batería Nota 10 En este momento Sí Pasé y estaban ensayando Nos visitaron El martes Sí, el martes estuvieron Tocando acá Estuvieron los chicos De la batería ¿Sabías? Sí, sabía Vi en la foto hoy Mirá vos Te estaba enterando Algunas cosas Che Te llamó alguien Del ente Permanente de carnaval Mirá Con La única que hablé Antes de las elecciones Fue con Con la presidenta Que es Carolina Y Yo para Planteándole Un montón de cosas Viste Porque Siempre descansan En las comparsas La gente Tanto como En la organización Como Descansan Porque sabe Que las comparsas Al final Terminan Poniendo Un buen producto Entonces Es como decir No, no Vamos a dejar de lado A las comparsas Que es lo que nosotros Siempre estuvimos Este Reclamando O Siempre pidiendo Una ayuda Y bueno Ella me dijo lo mismo Es inentendible También Viste Yo no es que la defienda Tampoco la voy a atacar Pero Ella no sabe Si va a quedar Que es lo que va a hacer Ahora asume Enriquito Y me parece Me parece que nosotros También La gente De carnaval Tiene muchas Expectativas Porque él siempre Estuvo Ligado Al carnaval Ligado Al carnaval Y estuvo siempre Tratando de ayudar A la gente De carnaval Entonces Pero Es una esperanza Que tenemos Pero Viste Pasan los meses Ya estamos En noviembre 72 días No se tocó 72 días Según vos Porque todavía No hay fecha De inicio A mi Particularmente Me preocupa Las lluvias Que son los pronósticos Que van a dar Que están dando Ahora Para todo Enero y febrero Me parece Que 6 fechas No van No van A llegar 6 fechas Es una locura Tendría que ser 5 Para Si hay una Suspensión O algo Bueno Desfilamos 4 Y la quinta Vemos cuando la desfilamos Es un costo Muy grande Para Las comparsas Pero bueno Somos los últimos En enterarnos El año pasado El ante año pasado Se firmó un contrato De 6 noches Nosotros nunca Nos consultaron Entonces me parece Que esas cosas Tendrían que cambiar Porque nosotros Somos los que damos El show Las chicas Los chicos La gente que colabora Y me parece Que por ahí Cobrar Una miseria De De licitación Para levantar El 4 veces O 5 veces La primera noche Me parece Que hay una falta De respeto Para las comparsas Entonces Hoy nosotros Estamos Hoy nosotros Como todo el mundo Estamos necesitando El adelanto de plata Porque estamos Trabajando unos carros Necesitamos plumas Ya hay gente Que nos visitó Por las plumas Pero obviamente Hay un precio El mes pasado Era un precio Este mes Es otro Y a medida que pasa El tiempo Es más elevado Es más elevado Y aparte Te encontrás con Que si bueno Si el año pasado Hace 3 meses Tenía X pluma Hoy tenés XX Viste Son distintas Calidades Pero bueno Este año Van a ser más coloridos Hablando de plumas Van a sacar Un poquito Porque Imperio Estos años Fue criticado Por el tema Del uso De plumas Oscuras Y bueno Nos han comentado Que van a tener Un poquito De plumas De mucho color En el blanco En el amarillo Ya el año pasado Ya el año pasado Metimos mucho blanco Metimos mucho amarillo Metimos mucho Verde Y por ahí Metimos negro Si Pero Por lo general Si Estamos tratando De De Más que nada De De darle más Más luz Al corzor Bien Cristian Con cuantos Integrantes Me dijiste Que iban a salir Este año Y yo calculo Que vamos a pasar Las 360 70 Y con suerte Capaz las 400 Porque todavía No hemos cerrado La batería Nos vamos a ver Si vamos a ser 70 80 90 Bien Bueno Yo te voy a invitar Y le invito a la gente Para ir a Vamos a ir a la primer Tanda de la radio Tenés tiempo ¿No? Te voy a jugar al fútbol ¿Ahora o no? Si Me voy a jugar al fútbol ¿A qué hora juegas? A las 9 Ah, bien, bien Tenemos tiempo todavía ¿De qué juegas? ¿De qué juegas? ¿De 8 o 9? De Aguatero ¿Fuego en 5? Vamos, mismo Vamos, mismo Te cansaste de quedar arriba Que grande Cristian No tenía futbolista Bueno Juego en primera Cristian No sé Era un buen goleador Allá al tiempo Y a lo lejos Por ahí se equivocaba Y la invocaba Bueno Allá al tiempo Lo lejos ¿Cuánto alguien tiene? ¿Cuánto alguien tiene? No, vos podés preguntar eso ¿Cómo que no? Somos como un mil de alegrán No puedo decir que no puedo Sí, de nada Canchero Mirá Mirá la pacha que tiene Vamos a la ponte Gracias Conectando el carnaval Para crecer todos juntos En esta hermosa fiesta Que tenemos en Concordia Conectando el carnaval Esa forma de ver las cosas De una manera más artística El carnaval Queremos que todos estén reflejados En esta manga De carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión La ya, la la ya La ya, la 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 ya 5 años de pasión Presistencia mi corazón De amor y de fantasía Con Charlie, Cristian y Luis Naciste un día feliz Así llegaste a mi vida 10 años de arte y pasión Me acuerdo con emoción Por Otto, por la avenida 45 de la hora 20 Nico, todo bien, ¿no? Lo veo medio bajón Está cansado, el gimnasio lo mató Anoche se fue de la radio, lo agarró la lluvia Lo mató el gimnasio Está todo embarrado, todo pecoso Yo pensé que eran pecas Y es el barro de la rueda delantera De la garelli que tiene ¿Verdad el profe ahí, Juan? Ya viene próximamente el tutú, ¿no es cierto? Próximamente Yo 207 Todo lo que... Nico tiene auto ya, tiene un hermoso auto Ahora en el año 207 207, ¿no, Nico? 206 Con cuatro ruedas Y un auxilio Ah, bien, bien Cristian, explicando Cómo es el traje de la batería Está lindo, ¿no? Pero, a ver, si vos le querías a Poké Si vos le querías a Poké Que vas a salir en la batería Obvio que sí Estás perdiendo el tiempo Ah, ¿sabes los años que quieres salir? Y veo Imperio Y me ganas de meterme Es cierto, es verdad Hinchado por Imperio Bueno, dale Bueno, Cristian, a ver Antes que te vayas, ¿no? Ya hablando Toda tu familia Es prácticamente Imperio Sí, ¿todas? Todas Todas Todos trabajan No hay duda Tu casa Digamos, la casa de tus viejos Es un taller de carnaval A partir de diciembre Y este año Vamos a empezar un poquito antes Porque en casa emplumamos Entonces, como estamos más organizados Ya vamos a empezar a emplumar Es una locura Ahí Ya diciembre Enero Ni hablar Pero Sí, todos trabajan Victoria tiene a cargo una escuadra Y es la encargada De hablar con el jurado Dentro de la manga Vicky no sale este año ¿Quién? Vicky no sale No, Vicky es el rato Vicky está Ahora tiene Está encargada de una escuadra Y Es la encargada Es la encargada De ir con el jurado Marcándole la figura Hablándole de lo que trata el tema Ta, 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 ta Mi vieja está encargada De otra escuadra Mis hermanos me ayudan a emplumar Y lo que es todo el movimiento del carnaval Durante el carnaval Papá se instala en el taller A trabajar con los carros Y bueno Nadia baila Y mi sobrina y mi hija bailan Mis hijas bailan Así que estamos todos Bien, bien Todos metidos Todos metidos Todos a full con el A pleno Toda la familia Toda la familia trabajando Y bueno Y mucha gente que se suma a colaborar Y a trabajar para el imperio ¿No? Para esta época Digamos noviembre Diciembre Sí En realidad yo este año Hicimos una reunión Y más que nada Lo que estábamos hablando recién De lo que es la organización del carnaval La mayoría de la gente Hoy está sabiendo lo que es Montar un espectáculo Adentro de la manga Porque otros años A ver Yo te decía recién Que nosotros Por noche necesitábamos X cantidad de plata Pero esa X cantidad de plata Nos dan de los adelantos Que nos dan todos los fines de semana Entonces cuando vas a cobrar un premio Te encontrás que ya cobraste El 80% O el 70% Según El porcentaje Entonces Entonces termina el carnaval Y dice Imperio ganó Se llevó X plata Y entonces la gente dice Wow Miren la cantidad de plata Que ganaron ¿Cómo no va a tener plata? Pero Entonces ya están sabiendo Y están viendo Que es lo que se gasta Porque después Termina el carnaval Y dice Bueno Ganó emperatriz Se llevó 2 millones de pesos Uh Mirá la plata que hace Eduardo Pero No es así O sea Ya El 70% de la plata Vos ya la cobraste Por el adelanto Y por el movimiento Que vos tenés Porque vos imaginate Que tenemos A ver El año pasado Nosotros teníamos Casi 45 mil pesos De movimiento Para pagar Músicos Movimiento Y viste que los carros Todos los Todos los desfiles Vos tenés que ir retocando Se te quebró Tenés que pintar Entonces Es mucha plata Pero está bueno Que el integrante Ya sepa Que es lo que Más allá De que por ahí Ellos gastan plata Y yo reconozco Que cada vez Es más caro Salir del carnaval Por eso Es el nivel que tiene Obviamente Sí, bueno A ver Son muy diferentes Los números De A ver Imperio tiene 10 años También Era otro espectáculo El que daba Imperio Porque No había tanta plata Como hay hoy El año pasado Las comparsas Pedían 5 millones De base Para arrancar Y 6 también A repartir En premios Y terminaron Cerrando por 2 millones 300 mil pesos Nada 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 Vos fijate que Y este año Estamos medio quebrados Y lo que pasa que A ver La mitad Hay gente Mirá Por ejemplo Nosotros amamos terribles ensayos Previo al carnaval Terribles ensayos Sale plata Y eso sale plata Entonces tratamos De meter cantina Metemos Entonces Todos los Por decirte A mí Un músico Me pasa un presupuesto Si vive acá Pero si no vive acá Tenemos que tenerle casa Estacionamiento Comida En el caso de Wally Por ejemplo En el caso de Wally De Uli Y otros años Han venido Otros percusionistas De la plata De la plata Y obviamente Está bien Imperio Presenta otro tipo De música Pero sale plata Todo Todo sale plata En el carnaval Por eso vamos a saludar Y vamos a dar Muy buenas noches Al maestro Wally García Wally Hablando de carnaval Que te hace sentir En concordia ¿Cómo estás Cristian Maestro? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hace tanto Que no hablamos Hace muchísimo Este No aparte No solamente Yo soy muy caro Sino que aparte Tengo muchas exigencias Ah No Si 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 El hecho de ser vegano Quiero Quiero frutas de estación Agua Tibia 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 No Yo le decía Le decía a los chicos Que por ahí Que Nosotros Todos los años Estamos tratando De De integrar a la gente De los gastos Que tiene la comparsa Porque Recién le decía a Lolo Yo que Terminó el carnaval pasado Y Ve en los diarios Y bueno Imperio cobró 500 mil pesos Entonces la gente dice Wow 500 mil pesos Vamos a hacer fiesta Pero lo que no sabe Es que toda esa plata El 70% Ya la venimos pidiendo Para pagar El movimiento Que tenemos Todas las noches Entonces Claro Y aparte Lo que Lo que Lo que vienen Arrastrando Todos los años Como el año pasado Lo que pasó Si Saliste a cero Hola Si 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 Saliste a cero Y No es todo lo que Vile a ojo Tiene muchísimos gastos La comparsa Impresionante Los gastos que tiene Y gastos Que nacen En el momento La cantidad Imprevisto Que tenés que tener Esa plata Para 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 Generar El Resolver el problema Y si Por eso Por eso Todas las comparsas Largan rifas Y Bueno Este Y después tenemos gente Que obviamente Después quiere colaborar Como Como vos Que yo le recién Estaba dando la primicia Que Si sale todo bien Íbamos a Armar la fiesta Con Con la Famosa música Que no sé Que el Lolo me dijo ayer Que la tenía No sé ¿Dónde sacó eso? Es tira verde ¿Viste? No, no Terrible Con la historia La maqueta No tiene loco Yo escucho maqueta Y ya tiemblo Ya tiemblo Automáticamente El terror De la maqueta Estaba diciendo Que está buena La radio Cuando venga Está buena Si Vos sabés Que yo veo Por Facebook Y veo El espacio físico Ahí Que es tan cómodo Seguramente Debe haber un aire acondicionado Espectacular Lo sabés Si, si Está buena Está buena Vamos a dejar de sufrir Cuando vamos a tocar ¿Viste? Transpiramos La camiseta Allá en el otro No, no sea malo Pero la Wally La otra radio No la abandoné Sigo firme Ah, bueno, bueno, bueno En este momento Gracias Maciel Se va de Concordia Así que No, no Seguimos firme A la siesta Y a la nochecita Dijo Ah, vamos a la noche Entonces a la nochecita Se va fresco Grande, Wally Ahí está Bien Wally 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 Recién hablábamos con Cristian De los costos De la alegría del carnaval Ajá Y para recordar un poquito Y antes de que Cristian Se nos vaya a jugar al fútbol Recordar esa historia, ¿no? Cuando usted Cuando Cristian pide la música De Imperio Y viajan Luis Silva Cristian Timón Y Fasana Y Cachete Cachete A Corriente, ¿no? A Corriente Ah, sí, la verdad que Esa fue una sorpresa Una grata sorpresa A ver, nos cuentas Ahí nos cuentas Realmente Esa fue la prueba Que venía muy en serio La cosa Y que la gente Escuchame Yo estoy acá en Corriente Y a veces Yo laburo Hace el 94 en Carnaval Yo tengo un estudio de grabación Donde hago laburos Para comparsas muy grandes Y conocidas acá Nunca En la historia De Corriente Vino Una comisión Al estudio A ver el laburo Que estaba haciendo Para que tenga una idea Ajá ¿Me explico? Sí, sí O sea La primera comisión Que me contrata de Concordia Para hacer una música Viaja de Concordia A Corriente Para ver la música No, no, podía ser No, podía ser Era increíble eso Qué barba La verdad que era muy fuerte Fue para mí Y no creo que todas las comisiones De Concordia Hagan eso Está claro, nomás Ya nomás te digo Sin querer Ofender a nadie Pero Lo que ellos hicieron En esa vuelta Para mí Marcó una gran diferencia De con quién Estaba tratando Y cómo era el compromiso De la gente Que estaba Que estaba Atrás de esto Para mí fue un ante Y un después Prácticamente Fíjate que hasta ahí Bueno Pero volviendo Volviendo a la anécdota A la anécdota Bueno Le muestro Vamos a una Vamos a un estudio Yo no tenía estudio todavía Vamos a un estudio De un amigo De donde grabamos Este Bueno Llegamos Bueno Fulano 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 Me soltaron Yo al único Lo conocía Personalmente Era Luis Cristian Era como que Parte de los otros Tres que estaban ahí Pero yo no sabía Que Cristian Era parte Una de las partes Principales Ahí de la De la cuestión Y Viste la cara de Cristian Viste que no te dice Nada de la cara de Cristian Bueno Ese día Te decía menos Había la cara de Cristian Entonces Bueno Estábamos Viste Yo Hola Hola Y hablaba más Con Luis Viste Porque Luis Tiene esa cara Aparte Estamos contentos Nos estamos viendo Y todo eso Bueno Entonces Hablaba con Luis Bueno Entonces Le voy a mostrar La música Entonces Le muestro Imperio Llegó La primera marcha Que yo le compongo Para Imperio Bueno Y ponemos fuerte En el estudio Ahí bueno Y escuchamos Y Y bueno Y termino Y yo contento Feliz Yo no miro Las caras De los que Cuando muestro algo No miro las caras De los que están escuchando Después la miro Entonces miro La cara de Luis Y una Le brillaba por todos lados Para que se haya lustrado La cara de Luis Le miro la cara de Pacena Parecía una luna llena Contento Contento Cachetes Le saltaban los cachetes Por todos lados Y miro la cara de Cristian Y veo Viste la cara Que está ahora Bueno Como que está enojado Ahora No No, no sabés Lo que fue Vos sabés que Viste la trompecita Esa Bueno Esa fue la sensación Que tuve Pero que no te gustó Bueno Pero no dijo nada Viste Y yo dije Bueno Eso es lo que le vino a llevar En el auto Que vino el chofer Claro Vino a llevar más Pensaba eso Bueno cuando salimos Ahí Me agarra Cristian Y me dice Che Wally Me dice Y me dio así Me separaba Y me dice ¿Será que Hay forma de Ahí se me di cuenta Que había metido la pata Que a él no le gustó nada Lo que escuchó Estaba esperando Un samba en reo Estilo Estilo Este Mangueira De una marcha Estilo corriente Capital Capital del carnaval Correntino Ay Le tiré lejos La piedra Viste Bueno Y no será que A esto Se le pone a agregar Un poquito más De percusión Y ya Me di cuenta Que no le gustó Nada Lo que estaba escuchando No Más vale Le digo Si es una prueba Más es para mostrarle Le dije yo Y no sabía Cómo hacer Para decirle Que bueno Vamos a hacer algo Que a él le guste también Bueno Y después le agregamos Más percusión Y todo Y a él le gustó Si ahora está bueno Ahora está bueno Pero así entramos con Christian En nuestra relación Comenzó así Exigente el tipo Eh no No El tipo quería ¡Alumangue! Ya quería Parecía que estaba tocando El Rafa No Solo San Vanredo Claro Solo eso Mañana todo esto Vienen a tocar los chicos En vivo Los chicos de Rafa Acá en la radio Ah bueno Buenísimo Buenísimo Seguramente Cuando usted Tengo concordia Ojalá que sea en la frontera De Brasil Así Todo un solo país Argentina y Brasil La avianca de Brasil Este Wally Eh bueno Era para molestarlo Y para charlar Y que lo salude Christian Ya que tenemos la posibilidad De esta De esta gran radio No, no Para, para Yo, para Disculpame Disculpame Ahora quiero que Christian Diga al aire Lo que le pareció Ese día Y me lo diga a mí Al aire Y a todas 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 Pero nunca del lado De él Pero él tiene todavía La otra parte La contraparte No, yo lo que te dije Ese día Que me había gustado Pero yo quería Más percusión No tanta marcha Pero después Le agregaste Marcha Le agregaste Caseta Y otras cosas Así que estuvo bueno Escuchá Wally Wally Al colmo Lo había hecho Con teclado Y llenaba Muy teclado Sí, sí, sí Che Wally No, no estaba Hecho en vivo Estaba hecho con teclado Y con los dedos No se puede Hacer muchas cosas Escuchá ¿De qué maqueta Habla el Lolo? ¿Eh? ¿De qué maqueta Habla el Lolo? Y quedó con eso Sí, eso es lo que yo le digo Porque la maqueta La tenés vos La tiene Luis Y nadie más Sí Yo no le dije nada Cada vez menos gente Cada vez menos gente la tiene No, no, no Todo sobre juramento No, no, no No, no tenía una idea Parecía una lucia Esto otra Parecía No, no, no Dar la maqueta a nadie Todas las líneas negras Y te faltó Wally Y Wally Se la llevó a Ecuador Porque se fue a tocar A Ecuador Se la llevó a Ecuador Pero Wally ¿Wally estuvo por acá? No, pero Wally no ¿Wally estuvo por acá? Anduvo Pero no Yo le mandé Después que se fue Yo le digo Wally ¿A dónde está? Estoy pasando El océano Atlántico Bueno Ahí te manda la maqueta Y le digo A venida Escuchala Escuchala Pero uno Con el tiempo Aprende Digamos que A veces Interfiere en el trabajo Del otro Y hemos hecho Un pacto con Cristian O no Cristian Un pacto de hombres Sí Porque no nos cuesta nada O sea Charlar Y hablamos Y me decía Que no adelante El tema Hasta tanto No se presenta En la comparsa No se presenta En los integrantes Claro Eso yo El año pasado Ya Medio que Le mandé un mensaje Un poquito Lolo ¿Sabes? Lolo Me había borrado Del fey todo Lo había bloqueado Ahora me mandó La intención La intención De la maqueta En principio Primero Es compartir Un poco El entusiasmo Que uno tiene Cuando termina De componer Y mandarle A quién A Cristian Porque es El que Me va a dar El visto bueno Me va a decir Me gusta Yo estoy esperando Eso Entonces compartir Con él Y al mismo tiempo Que sirva Como que una base Una base Muy 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 Este Como te puedo decir Muy básica Para que Para que tengan Una idea De lo que va a hacer Pero después Eso crece Un 80 90% Y más también Porque yo lo canto De una manera Maqueta O sea No le pongo Toda la onda Claro No hay tampoco Están 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 Yo Te cuento Una Una Yo acá en el estudio Tengo A donde Yo grabo la voz Tengo una foto De toda la banda Y otra foto De Imperio De lo que se ve En el carro Cuando 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 O sea Se ve la batería Y la Y la La comparsa Allá Defilando adelante Desde el carro Una panorámica Entonces Entonces Pongo la foto Ahí Grande La tengo Adelante mío Y ahí Canto ¿Visten? Claro Yo estoy Alcalvo Cantando Claro Estoy en un estudio Para decir Alcalvo Entonces Mis vecinos Mis mujeres Dicen La noche De carnaval No porque A los gritos Se escuchan Por todos lados Guali ¿Cuándo lo tenemos Por acá? Recién Cristian Nos decía Prontito Ahora Ni bien llegue Uli Nos combinamos Con Cristian Y organizamos Nuestra Nuestra llegada A Concordia Para comenzar A coordinar En vivo Todas las cosas Con la nota 10 Con la banda Con Cristian Todos los pasos A seguir Y la Bueno El lanzamiento De la música Con Cristian Las fechas Todas las estrategias Que vamos a tener Ahí en Concordia Y la idea Es ir una Una o dos veces Al mes Hasta que comiencen Los ensayos Total Cristian tiene plata Claro Claro Como ellos Ganan mucha Plaza Viste Con el tema El premio Claro Salió campeón Y tiene ¿Cuántos? Dos millones Y algo Para gastar Me imagino Yo nunca había Hablado tantas Papadas Como en Concordia En los comentarios Que salen Y bueno Y estamos presionando Para que no se cambie El sonido Por lo menos Este año Ah Bueno Hay que ver Hay que hablar Hay que ver Cuál es la propuesta Qué onda Viste Por ahí Nunca se sabe Se puede No sé No conozco Los que vienen Pero Nosotros hemos hecho Los sonidos Por ejemplo Que nos hacen ¿Cómo es el que nos hace sonido A nosotros en los ensayos Cristian? Sonido suena Se llama Sonido suena Bueno Es una gente Muy responsable Muy buena onda Tienen Muy profesionales Sí Pero puede tener Muy buena onda Pero en el corzódromo No hay que fallar No No hay que fallar Pero bueno Vamos a hablar De la falla del corzódromo Que yo tengo en Concordia Falla del corzódromo Lolo Pero este año Estuvo Mediariamente Que nos fallamos nosotros Cuando teníamos sonido propio Que nos hacía El ¿Cómo es? ¿Cómo era la Cristian Que nos hacía? Bertolini Bertolini Nunca falló Él nunca falló Pero después Los sonidos del corzódromo Siempre han fallado Todos los años Hemos llegado A Digamos A un nivel Que bueno Después De pedir De exigencia Llegamos A un cierto punto Que bueno Ya Nos adaptábamos Digamos Y podíamos trabajar Medianamente Pero siempre 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 Todos los años Venía haciendo gente Que fulano Se le ama fuerte Que al otro Se le corta Que al otro O sea Siempre hubo problemas Con el sonido Y sobre todo Cuando Era prueba de sonido Que también Era movilizar Toda la gente Para Porque prueba de sonido Tendría que hacer todo O sea Desfilar Con el sonido No Con el sistema Con el sistema conectado Claro Me parece que eso Es lo que tenemos Primero La exigencia Para después sonar O acomodar Algunas cosas Que vemos ahí En la prueba de sonido Por eso es prueba de sonido Claro Totalmente Con los micrófonos Con las colasambas Hay muchas cosas Que se ponen en fuego En el carnaval Y una vuelta Que salía A desfilar Está en el horno Está en el horno Porque no puede hacer nada Para revertir La gente no te escucha Tu carro no tiene sonido No tiene potencia No tiene la claridad No, no Es terrible Lo que uno pasa arriba Al carro Le tiene que poner Onda nomás Pero Pero cuando bajas Te querés morir Claro Y lo peor Es que tu comparsa No escuche Tú mucho Como tiene que ser Tal cual Bueno Wally Porque es un espectáculo Que todo tiene que ver Desde la tensión Y eso El concesionario Tiene que Tiene que tener Esa responsabilidad El sonido No puede fallar En la fiesta Si no Es un fracaso La fiesta Tal cual Wally Tenemos que despedirlo A Cristian Tenemos que despedirlo A usted Agradecerle Por la predisposición Siempre De charlar con nosotros Y bueno Divertirnos un rato Con anécdotas Del carnaval Y sumar Estas críticas Que le hacen bien A esta gran fiesta ¿Algo que quiera decir Antes de despedirlo? No Que estoy extrañando mucho Que quiero estar A usted Con la gente De Imperio Comenzando a ver Todas las cosas A los detalles Estoy con muchas pilas Este año Este Y bueno Y llevar esta impronta Del tema Este año Que Imperio Eligió Representar En la avenida Que como todos los años Pone una Pone una Una cuota De 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 ¿Cómo es? De De latinoamericanismo Y todas esas Estas cosas Que Imperio Siempre Deja un mensaje Con su tema Y bueno Este año También Este O sea Que contento Feliz Y con muchas ganas De estar ahí Para disfrutar Y tocar ahí Para la gente Y para Imperio Por supuesto Me dicen Me dice la producción Me dice Nico Que la gente Está pidiendo Antes de despedirse Pide el grito De Imperio El grito Buenísimo Sí No sabés No sabés Como ando Gritando Acá Todo el día Practico Así que Antes El otro día Me estaba bañando Y practico Y me entró Un poco De Como es De crema de juar En la boca Así que Cristian Un abrazo Para vos Para el chiquito Graciela Tus hermanos Los chicos Todos A los Imperios Todos Y para vos Lolo Cuidado Con la maqueta Bueno Ahí va Un abrazo Grande Y gracias por llamar A ustedes Gracias Y Pe Que A 70 Mandería Anotate Bien 10 minutos De la hora 21 Está llegando tarde De jugar al fútbol Cristian Pero las estrellas Se hacen esperar Se lo esperen Bueno No sé si te has sentido bien Por ahí Hay un montón de cosas Que queríamos hablar con vos No nos da el tiempo Lamentablemente Tenés que ir a Hacer todos los goles Que estás Acostumbrado a hacerlo Los martes No jueves Todos los jueves Todos los jueves Y algún conocido En el equipo Todos los chicos Mis amigos Como quien Cachete El chemo El chemo juega todavía Está todo Todos los chicos Todos mis amigos De toda la vida O sea Estamos gordos Pero bueno Están más anchos No gordos Están más anchos Más ancho Más pelados Después viene Después viene el pollo La cerveza Todo Ah Completo Completo Así que bueno Bien Me gustaría venir Más tiempo Porque La verdad No sé si Estás quedando más viejo Lolo Pero Es un mensaje Que leías Que leías En la radio Agresivo Ya Lo estás eliminando Está bueno Yo por eso Nunca escuchaba La radio Nunca escucho La radio Porque me Me enfermo Y porque Está bien que sea Parte de De lo que es El folclore Pero a veces Hay gente Que Otros años Por ejemplo Iba Y pasan Otros radios Que te leen Mensaje Agresivo Al aire Sin chequear Entonces De pasar A un Programa Carnaval Informativo Que la gente Se informe Que sepa O sea Puedo venir yo Puedo venir Eduardo La chiqui O Leo Y que la gente Sepa Que es lo que sale Armar una comparsa El refuerzo Las chicas Que es lo que sale Un traje Cuanto sale Un rollo de estraz Cuanto sale La pluma Que está bueno Que sea un programa Carnaval Informativo Y que se pueda Debatir Y no Que ya Pase a ser Un programa Agresivo Donde la gente Por ahí Pueda mandar Mensaje agresivo Que no tiene nada Que ver Con la vida Personal Del invitado En cuestión Y está bueno Que sale Carnaval La verdad Que está bueno Porque Concorda Tiene un muy Buen carnaval Y yo Venimos Nosotros Queriendo Que sea Que haya Un programa Más que nada Informativo Informativo Y de entretenimiento En el que la gente Por ahí Pueda divertirse Escuchar música Mandar salud Y Más allá Que por ahí Sí bueno No se escucha La nota 10 No se escucha nada Porque es una Prima lata Está bueno Pero decir no La nota 10 O sea Mensaje agresivo Me parece que Que yo por eso No Vos sabés bien Que yo no escucho radio Pero Me parece que está bueno Me gustó el programa Pero una vuelta de rosca Viste Es los años Como decís vos Está bueno Está bueno Está bueno Que Que sume Que sume la gente Viste Que sume Que sume ella Y por ahí Viste Que suban fotos Que sea Viste Que sea Porque sabés que No es para el mangaso No es para el mangaso Pero vos La semana que viene O fin de mes Vos le pedís una publicidad A Imperio Emperatría Ráfaga Y yo creo que Te la van a dar Porque es un programa Informativo ¿Me entendés? O una ayuda Una pequeña ayuda ¿Cuándo podemos cerrar? ¿Cuándo te llevo La fotografía de un momento? Claro Porque En realidad Es así Me entendés O sea La gente por ahí A ver Te voy a contar Una anécdota Chiquita Antes de irme Hay un doctor Que quiere salir Este año De carnaval No salió nunca Es un tipo Muy importante De la ciudad Concordia Y que Me contactó hoy Justamente hoy Que quiere Bailar en el carnaval Entonces yo le explicaba A otra A otra gente Que Por ahí la gente Tiene Que no conoce el carnaval Tiene otra Otra visión del carnaval Y acá El carnaval Es divertirse Pero sobre todo Es organización Y seriedad en el trabajo Por lo menos Si lo veo yo Entonces Me parece que Cuando se suma gente Cuando se suma Te muestro Para que vean No te miento Cuando se suma Gente por ahí De la alta Sociedad de Concordia Y Y que le gusta El carnaval Y te dice Ah que bueno El carnaval Che ¿Dónde puede escuchar Información del carnaval? O ¿Dónde puede pasar Música? Y vos le decís Bueno Escuchá La 95.2 Y el tipo Está en el trabajo O está atendiendo Un paciente Y se encuentra Que Mensaje Eh Nada Que sí Que no Este es el carnaval O sea Corremos a la gente Entonces Si nosotros empezamos A partir A dar Información Seria O un programa Serio Y la gente Se va a sumar Y no va No va No va A ser un carnaval Un programa De puterío Eh Yo siempre opino Así Y te lo dije a vos Y se lo digo Siempre a la gente Me parece que Haciendo un programa Serio Eh Y sin ofender A la gente Se puede sumar Mucha más gente De la clase alta Porque Hoy hay gente Que no conoce El carnaval Y piensan Que el carnaval Es de tape Que bailan Las locas Y que Los tipos Que están ahí Van Y no Y es una seriedad Nosotros Este No, no Lo que quise recién Decir De la 95.2 Es dar un ejemplo Para no Decir De Claro Se entendió Lo que quise decir Por los derechos Claro Porque estaba hablando De un programa De puterío Entonces Nos quise nombrar A la 92.5 Simplemente Fue una anécdota Que quise dar Pero está bueno Que sea un carnaval Informativo Un programa De carnaval Informativo Así que bueno Te felicito Y bueno Espero que la gente Se siga sumando Sí, seguramente Va a ser así Porque es la idea Desde el programa Tratar de informar De llevar adelante Esa tarea Que tenemos Desde la comunicación social Que por ahí Uno la va entendiendo A medida que va Transitando los años Uno va teniendo Mejor cintura Es así de fácil Y la verdad que A veces Tratar de llevar A un enfrentamiento Por nada Y para nada No le sirve A nadie A ninguna De las partes Es así Que por ahí Hemos tomado La idea De Bueno Armar este grupo Ya lo ves Zapato Falta Brenda Que si estaría Brenda Esto sería un poquito más Power Porque Brenda Tiene una energía Junto con Cuando se junta Con Pau Son Sabes que Sabes que me gustaría Que un programa Invita a todos Los directores De batería Para hablar del carnaval La idea es esa A ver El martes Nosotros Justamente estamos hablando Con Nico Chateando acá Por el tema del asado El martes tenemos un asado No se si vas a estar En Concordia Pero vamos a tratar De invitar A los referentes Del carnaval Para entre todos Por ahí Tirar algunas ideas Hablar de carnaval Compartir un buen momento Y bueno La idea es esa Le íbamos a hacer llegar La invitación A los referentes Del carnaval Entre ellos Estabas vos Y bueno Y otros nombres Que pude llegar a dar Pero te nombro a vos Porque justo estás acá Este Y de allí ver Este Cómo podemos encaminar El programa Cómo podemos llevar a cabo Algo lindo Para el carnaval ¿No? Esa era la idea Digamos Y bueno Este Está la idea No sé si vas a aceptar Si vas a estar en Concordia Si estoy y voy Si estoy y voy Yo no tengo problema Aparte Y ya te digo Mañana vienen los músicos De Rafa Estuvieron los chicos De la batería nota 10 La idea es que Cada uno cuente su historia Que cada uno Cuente el esfuerzo Que hace para estar En el carnaval de Concordia Qué es lo que siente La familia que tiene Qué le parece Que se le puede agregar Al carnaval Este Lo mismo Que te preguntamos a vos Le vamos a preguntar a todos Y más todavía Pero bueno Agradecemos Igual yo quiero venir Porque Te sentiste bien No pero aparte Está bueno hablar de carnaval Siempre y cuando sea Para hablar de carnaval Sin pelear Y discutiendo bien Y proyectando cosas Que se pueden mejorar Yo no tengo problema En venir Pero Te vuelvo a repetir No pasando No pasando Los mensajes Me parece que la gente Se va a ir acostumbrando A tirar buena onda Y a opinar de carnaval Que eso es En realidad Uno va tomando lo que Por ahí uno Tiene otra visión Y por ahí mandan un mensaje Diciendo no Me parece que Tenemos que desfilar De norte a sur Y no decir Eh Son una cagada ¿Me entendés? Pero está bueno Está bueno Así que bueno Me voy Lolo Porque tengo que Bueno Dale Cristian Cristian Timón con nosotros Estuvo aquí En la 92.5 La verdad que Venimos bien Venimos bien La verdad que nosotros Estamos En la 92.5 Será hasta Después de la tanda Vamos a la tanda musical Y ya regresamos Esta noche Esta noche Esta noche Es imperial Porque toda la avenida Es Tropicana 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 ¡Es imperio! ¡Oye, esa vaina! Tropicana se ilumina Estrellas de luna de verde esplendor En donde salen los artistas Que ensayan la rutina para un nuevo show Tropicana se ilumina Y una bailarina te invita a pasar Un escenario bajo las estrellas De un infinito cielo tropical Suenan los tambores ¡Don, don, don, don! Se escucha la clave caliente del son ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Imperio ya está listo para esta función! ¡Oh, oh, 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 oh! En este carnaval aquí comienza el show Villanamana, tierra cubana Tu piel morena en el malecón A todo el mundo lo conquistaste Enamorando su corazón Por su belleza la mariposa Tu flor hermosa perfumará Cuba es de todos, universal Paraíso tropical Cuba es de todos, universal Paraíso tropical Una hojita de feliz ¡Oh, oh, oh, oh! Conectando el carnaval Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia Conectando el carnaval Esa forma de ver las cosas de una manera más artística El carnaval Queremos que todos estén reflejados en esta manga del carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión